Con el objetivo de promover desde casa el cuidado de la salud física y mental, la pasión por la cultura y la práctica deportiva, la Alma Mater brinda atención a estudiantes, docentes y funcionarios en las áreas de salud, desarrollo humano, cultura y deporte a través de plataformas virtuales. Es importante resaltar que la Dirección de Bienestar Universitario continúa ofreciendo cada uno de sus servicios a toda la comunidad universitaria. Por eso hoy nuestros estudiantes, nuestros docentes y nuestros funcionarios pueden acceder a cada una de las actividades que tenemos desde nuestras distintas áreas. Desde el área de salud tenemos médicos, odontólogos, nutricionistas, fisioterapeutas para resolver cada una de las inquietudes que hoy tienen. Pero también desde las distintas áreas como cultura y deporte hemos diseñado actividades sincrónicas para que cada uno de los estudiantes y miembros de la comunidad puedan acceder a actividades virtuales con cada uno de nuestros instructores. Las clases virtuales que he recibido hasta el momento de percusión, los ejercicios que el profesor ha mandado al WhatsApp y los videos han sido de mucha ayuda porque me han ayudado a tener una mejor técnica, una mejor ejecución. Estoy enteramente agradecido por su acompañamiento y servicio en conjunto con el Departamento de Bienestar en cuanto a mis entrenamientos desde casa, de estiramiento y calentamiento previo a la actividad específica. Estas clases nos alejan de lo que nosotros hacíamos. Gracias a la paciencia y buena disposición de todos, de nuestro coreógrafo y de nosotros por no dejar de hacer lo que en verdad nos apasiona que es bailar, se han llevado unas clases excelentes y continuando con los proyectos que teníamos para este semestre. Me siento muy contento con Bienestar Universitario y con el profesor Carmelo por brindarnos estas clases virtuales que nos han permitido seguir con el proceso avanzando. Desde las clases de música con diferentes instrumentos, orientación psicológica y espiritual, hasta la práctica de danzas folclóricas mediante tutorías virtuales, Bienestar Universitario aporte su grano de arena para que la familia Uni Magdalena conserve en buen estado su salud física y mental desde sus hogares.